así es amigos entonces seguimos acá con la segunda parte ya que me quedé por ahí en la primera parte donde estuve mencionando que los dos países que me gustaría conocer estuve mencionando y que era era colombia y argentina pues ahí ya pues estuve comentando un poco porque es que me gusta mucho colombia ya lo mencioné en el vídeo anterior amigos si es el primer vídeo que está viendo ahorita pues puede regresar al ahí esté ahí está el vídeo 1 donde estuve hablando que porque me gustaría conocer colombia amigos datos muy muy curiosos pero a la vez importantes entonces amigos en ahora el otro país que me gustaría conocer como bien lo mencioné pues es argentina y ahora la gente dirá porque argentina pues la verdad amigos pues no sé siento que siento que argentina tiene mucha historia en diferentes temas de diferentes cosas hay mucha historia y pues yo pienso que tener un viaje así argentina pues sería algo muy muy bonito muy emocionante ir allá conocer su gente también me llama la atención la forma de cómo hablan los argentinos boludo che y esas cosas me gusta cómo hablan son un poco mal hablados también amigos pero creo que es normal como en cualquier país todos tenemos nuestra forma de hablar y créanme amigos que que la gente de argentina no sé pues cae muy bien también entonces sí me gustaría conocer allá hay muchos lugares que sí me llaman la atención hay muchos lugares que sí me llaman la atención el mental lugar de lo que es buenos aires como en otros lugares y como en otros lugares que están leyendo hay varios lugares en argentinas pero buenos aires sería uno de ellos y pues créanme amigos que que si yo tuviera la oportunidad la posibilidad de viajar a ya pues sería sería algo de algo algo bueno para mí para mi vida ya que ya que tengo esas esas ideas pues amigos de un día si me dieran la oportunidad o si yo tuviera la oportunidad de viajar, qué país me gustaría conocer, serían esos, como les dije, Colombia y Argentina, y Argentina pues también son muchas cosas, muchas historias, como les digo, futbolistas también, allá hay muchos futbolistas, en Argentina me gustaría conocer figuras que tienen en Argentina, por qué no, verdad, me gustaría conocer los estadios que hay en Argentina, ya que solo por la televisión es que conocemos lugares bonitos, verdad, o ya sea por medio de internet, y pues creo que sería una experiencia inolvidable conocer este país de Argentina, entonces amigos, pues ahí, como les estuve mencionando, por qué razones me gustaría conocer Colombia, ya les dije, por qué razones, entonces, entonces las razones por conocer, conocer Argentina, pues serían las que ya les mencioné también, y quizás buscar un centro, digo un lugar que sea, no sé, turístico también, quizás lugares como un río, conocer, no sé, algo, algo de diversión, pero diversión sana, pues obviamente, entonces sería algo muy, muy bonito, ya que Argentina, para, para un guatemalteco, cuando mencionan el país de Argentina, Argentina, nosotros nos identificamos mucho con Argentina, la forma de hablar, quizás un poquito, muchas palabras que se dicen igual, como las decimos en Guatemala, entonces, cuando escuchamos el nombre de Argentina, pues ya toda la gente, todos nosotros nos identificamos, y a pesar de que sabemos, nosotros como guatemaltecos, sabemos que, sabemos en dónde estamos ubicados, y en dónde está ubicado Argentina, está, uff, del otro lado del mundo, no, no tanto así, amigos, pero pues es en Sudamérica, otro continente, es lejos, pero cuando, cuando mencionamos, o cuando alguien menciona Argentina, nosotros sentimos como que Argentina está ahí cerca, porque siempre Argentina, pues es, es muy famoso por muchas cosas, uno lo, lo ve en la tele, uno lo ve en internet, por cualquier cosa, mencionan Argentina, entonces, más o menos uno, uno ya se da la idea, ¿verdad?, dónde está situado, porque hay muchos países que uno quisiera conocer, o que uno, uno en su mente, ¿verdad?, dice, pero quién sabe hasta dónde será, o quién sabe cómo será, pero créanme que con estos países, uno se identifica un poco también, porque muchas culturas que tal vez son un poco parecidas, entonces, la verdad, sería muy bonito conocer otros lugares, ¿verdad, amigos?, entonces, así es, déjenme por ahí un comentario, ¿qué opina usted?, ¿qué opina usted?, ¿qué opina usted?, ¿qué opina usted?, de mi...